Bueno, en la línea telefónica de Ventaneando tenemos a Pati Ramosco, que es la hermana de Julián Gil desde Miami. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, Pati. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Pati. Estamos muy bien, afortunadamente. ¿Ustedes cómo están por allá? Estamos bien, gracias a Dios, aquí cuidándonos, como todos, digamos, ¿no? Y aprovechando el tiempo para hacer cosas que nunca se pueden hacer y esperando que todo esto pase rápido. Tu hermano dio a conocer que muy lamentablemente su yerno tenía un problema de salud y que por eso habían pospuesto la boda. ¿Cómo va ese tema? Sí, correcto. Íñigo está con un problema serio de salud, empezaron ya el tratamiento y, bueno, esperamos a ver qué es lo que... Tenemos mucha fe y esperamos que pronto todo esto acabe. No va a llevar unos meses, pero bueno. ¿Cómo tomó esto la hija de Julián? Bueno, es un proceso difícil para todos a nivel de familia, más para ella que su compañera y, bueno... Claro. Lo están pasando, o sea, esto está recién empezando. Dejemos a ver, este... Lo que sí estamos todos muy positivos y confiados de que realmente es un chico muy joven y pueda salir airoso de todo esto. Oye, Pati, pero se han organizado muy bien para que la rutina y el restaurante también salga adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el restaurante sigue operando, pero solamente comidas para llevar. Y, sí, 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 aquí están varios comerciantes, no sé cómo están en México, pero aquí en Miami, todo lo que es restaurante está trabajando para llevar la comida, nada más. ¿Y cómo que ofrecen para llevar, nomás para que se nos antoje tantito ahorita aquí en la tarde? ¿Qué platillos hay, Pati? Churrasquitos, mojón, guarro con avizuela, tostones. ¡Qué rico! Oye, Pati, ¿y cómo les está yendo? Platícanos un poquito cómo está la situación allá en Miami, porque justo nos acabamos de enterar que hace un par de días, pues, entraron nuevas regulaciones, como nuevos toques de queda. ¿Cómo está la situación allá? Sí, están... Volvieron a poner hoy otro toque de queda, pero lamentablemente lo están poniendo solamente por la noche. Ok. Y no hay mucha conciencia social. Nosotros acá recibimos muchísimo turista y, por ejemplo, yo vivo en un área de playa y en el edificio que vivo yo veo la gente que sigue saliendo a pasear los niños, siguen... van a jugar tenis, salen a caminar, como si están de vacaciones. Y eso es un problema grave, porque por mucho que nos estemos cuidando, por decirte, Julián en su casa, nosotros en la nuestra, y estemos tomando todas las medidas, indefectiblemente, si la gente no toma conciencia, eso no va a parar. Y el gobierno aquí no ha querido poner una cuarentena total como correspondería a mi juicio personal, ¿no? Pero bueno, dentro de la situación, nosotros estamos encerrados. Julián y yo, por ejemplo, salimos solamente para cosas puntuales, necesarias, para trabajar. Julián tuvo que ir el domingo a hacer su programa de Univisión, por ejemplo, al supermercado, vamos a la farmacia. Yo lo he visto en dos semanas y media, dos veces a Julián, nos vemos todos los días y a cada rato por cámara, pero personalmente no nos vemos. Yo fui ayer, por ejemplo, porque me llegaron a mí antes que a él, finalmente las mascarillas, y se las fui a llevar, pero no hay visitas, nada, o sea, cada quien está en su casa, ¿no? Claro. Y cuidando desde la casa, que el negocio del restaurante continúe. Sí, afortunadamente el restaurante queda muy cerca de la casa de Julián, o sea, puede ir caminando, digamos. Ah, qué bien. Entonces, él va poco, pero va, va poco, pero va justamente porque armaron un plan para ayudar a los deambulantes, entonces en determinada hora se empaca todo y se los reparte, ¿no? a la gente que no tiene medios o no tiene casa o no tiene comida, entonces la va a recoger al restaurante. Oye, Pati, y con todo este tema de la contingencia, ¿en qué va, pues, el pleito legal con Marjorie de Sousa, con el niño? ¿En qué va? ¿Paró? Cuéntanos, ¿en qué momento están ahorita? No, no ha parado. O sea, realmente, Pati, esto es algo que va a continuar de por vida. O sea, estamos claros hasta que el niño tenga una mayoría de edad. Claro. Eso en los tribunales, en los juzgados sigue corriendo. La diferencia es que Julián puso como una barrera y dijo, bueno, ok, así es como lo quieres, seguiremos peleándole legalmente, pero no le están dando, digamos, más tela para seguir cortando a esta señora, porque realmente no hay forma de llegar a ningún tipo de entendimiento, ¿no? Claro. Desafortunadamente, el único afectado hoy, mañana y en el futuro va a ser Matías. No es el único porque nos han afectado también la familia, pero el real afectado, la víctima, digamos, es el niño. Y nada, seguimos aquí haciendo la lucha legal y no podemos hacer nada más. Pati, no hay forma de hacer nada más. Claro. Oye, Pati, yo tengo una duda de otro tema. ¿Quién le toma las fotos a tu hermano para sus redes sociales? ¿O cómo es eso? ¿Qué barbaridad con las fotos que sube? Ah, sí. Ah, viste, bueno, depende, depende, Pati. Esa foto se la tomó su asistente, que como estamos todos encuartelados, pues le tocó quedarse ahí. O sea, Julián está él con Héctor. Están en la casa porque ahí los agarró, ¿me entiendes? Ajá. No había forma de que... Y entonces la están pasando juntos. Ay. Y a veces se la pone él solo la cámara porque él tiene sus aparatos modernos con temporizador y se toma la foto, se acomoda la camarita y se la toma. Bueno, si sigue este asunto, quiere decir que va a seguir alegrando la pupila de muchas mujeres a través de sus colos. Se lo agradecemos, se lo agradecemos. Sí, por la mía, ¿verdad? Claro. Bueno. Así es que dile a tu hermano que se lo agradecemos, ¿ok? Gracias, mi vida, cuídense mucho. Saludos. Igualmente, Pati. Gracias a ti. Bye, bye. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!